¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Este video es más que nada para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que lo disfruten en compañía de todos sus seres queridos. Que reciban muchos regalos, sobre todo muchas bendiciones. Que la pasen a toda M como dice mi canal Arreglos de Poca M. Y más que nada pues para agradecerles todo el apoyo que me han brindado. Aquí en este canal lo que hemos hecho, algunos tutoriales. A veces hacemos muchos videos, de repente pues ahí nos detenemos. Pero siempre he contado con algunos suscriptores que siempre me comentan. Que siempre me apoyan. Pues al igual que muchos suscriptores que se siguen suscribiendo también. Que de vez en cuando pues le echan un ojo a mi canal. Y pues les agradezco de todos modos porque han crecido mi canal. No pensé que íbamos a llegar a los 20 mil suscriptores este año. Y este, gracias a Dios pues ya los llegamos. Todavía nos falta el año nuevo. Todavía nos falta celebrar el año nuevo. Así es que pues ya nos estaremos viendo en estos días. Haremos unos videitos más. Y por supuesto celebraremos el año nuevo. Así es que pues más que nada muchas gracias por estar aquí en este canal. Suscribirse, comentar y este, agradecerles a todo el apoyo, ¿no? Que le han brindado a este canal. A su amigo Frenza Lazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues los videos nuevos que hemos subido de videoanécdotas que hemos pasado aquí en el estudio. Así es que pues no olviden regalarse ustedes también un regalito. Por supuesto, aquí en la descripción de este video voy a dejar los enlaces de descarga para que se regalen sus samples para el SPD-CX. Sus samples en formato WAV para cualquier otra máquina. Ya sea Alesis, ya sea Yamaha. Bueno, cualquier otra máquina que use samples formato WAV. También pueden utilizar los presets para el SPD-30 que también voy a dejar el enlace aquí debajo de este video para que los descarguen. Y pues se hagan ese regalito, ¿no? Esta Navidad para los que quieran hacerlo. Así es que muchas gracias. Voy a mandar un saludo muy en especial a nuestro amigo Javier Ruiz. Javier, Javier Ruiz. Que es uno de los clientes que me ha apoyado bastante también en este año. Que en este año creo que fue que empezamos a trabajar con él. Y me ha apoyado bastante pues en cuestión de mi canal. Que siempre comenta, que siempre comenta mis videos. Y por supuesto me ha traído mucho trabajo. Que el cual le agradezco bastante. Y que pues lo siga bendiciendo Dios, el Creador. Que lo siga bendiciendo con muchas bendiciones, ¿no? Para que sigamos trabajando también el próximo año. Así es que muchas gracias Javier. Javier Ruiz. Por estar aquí con nosotros y seguirnos apoyando. Así es que siempre que subo videos siempre comentas. Y sé que eres una de las personas que más apoya este canal. Y estoy muy agradecido que también te haya gustado mi trabajo. Y que más que nada pues lo disfrutes con tu familia, ¿no? Nuestro trabajo que hacemos aquí. Y que pues por supuesto tus letras que son muy bonitas también que compaginamos ahí. Este, hacemos una buena, un buen equipo, ¿no? Para hacer música para tus letras musicales. Así es que feliz Navidad y próspero año nuevo, Mr. Javier Ruiz. Y pues nos vemos pronto, el año que entra, si Dios quiere, para seguir trabajando. Gracias, gracias a todos. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Bye.